Buenos días de nuevo, seguimos estando en este domingo 4 de agosto del año 2024, continuamos reflexionando, conversando con Javier tranquilamente en esta mañana de domingo y vamos a abordar otros temas, les vamos dando datos a todos ustedes para que vayan entendiendo lo difícil que es el camino de la eternidad. Si fuera fácil, pues evidentemente habría mucha gente en fin, siguiéndolo de la manera correcta. Nosotros somos conscientes, yo soy consciente de lo difícil que es y por eso intentamos ayudar y transmitir todos los detalles a la gente de buen corazón que quiere seguir el camino. Entonces, por ejemplo, hoy, que lo hemos hecho con Javier, nos hemos levantado antes de que saliera el sol, a las 7 de la mañana aproximadamente o un poquito antes, y que nos relate Javier, por favor, saludos de nuevo. Sí, buenos días. Y relátanos un poquito cómo has vivido tú ese despertar debajo de las estrellas, fuera de lo que es la habitación, el cuarto, abrir los ojos y ver un techo ahí encerrado, ¿no? A ver, ¿qué nos fue relatar? Sí, bueno, en este caso, buenos días de nuevo, es algo que se debe de hacer. Yo considero que hoy en día es un deber el hacerlo, porque en la galería ya sabemos que han contaminado todo, las casas, todo, la familia. Y el hecho de despertarte viendo las estrellas y de sentir el viento y de ver el mar, es algo, es algo, una experiencia muy bonita, que ya la he hecho anteriores veces, gracias a Dios. Y sobre todo, lo que queremos comentar, ya que lo he explicado es, lo que se hace cuando uno madruga, el refrán que dice, cuando uno madruga, Dios le ayuda. Esa es la cuestión que queremos relatar ahora. De qué es levantarse con el sol y sin ra, ¿no? O sea, cuando lo levantas con pa o sin pa. Los refranes son sabios, ahí está la sabiduría de nuestros antepasados. Sí, todos los seres, sí. Así que podrías comentar un poquito lo del sol, también. Sí, lo del sol. Bueno, lo del sol, claro, realmente lo que ocurre con el sol es que si nosotros no tomamos esa disciplina de levantarnos antes de que salga el sol, pues entonces cuando abrimos los ojos, por ejemplo, un día dice uno, pues mira, es que anoche me acosté tarde, en vez de levantarme a las seis o las siete, me levanto a las nueve. A las nueve sol ya está reinando ahí en todo lo alto, por lo tanto es el que manda. Y la energía que nosotros respiramos a las nueve de la mañana no tiene nada que ver con la energía de las seis de la mañana o de las siete, porque a las seis de la mañana se nota frescura, se nota silencio, se nota tranquilidad y a las nueve ya todos los peones de pa están en marcha. Todo el mundo ha salido a la calle ya a ganar dinero, a vender y con ello a ejercer el trabajo de control y de anulación de todos los seres que intentan manejar su vida con el corazón. Porque pa, la gente que está con pa, maneja de fuera adentro. Es decir, ellos dicen no, hay unas normas, me paga este, me paga el otro. Ustedes fíjense los conflictos que hay ahora en los trabajos, en todos los sitios. No, oye, pero esto no está bien hecho. No, pero es que esto lo ha hecho una empresa que ha contratado, yo no soy el responsable. O sea, imagínense qué barbaridad, que nadie es responsable de nada. Cuando lo que enseña un hombre libre es precisamente responsable de cada palabra que dice, de cada acto que hace, de cada pensamiento que tiene. Y es la gran diferencia. Así que, no sé, Javier, ¿qué puedes añadir ahí? Hombre, lo que puedo añadir es exactamente eso, que la gente actúa al revés. Utilizan las horas de sol para estar, ¿no? Hombre, si estás trabajando, pues tienes que estar, ¿no? Pero me refiero, si uno está tranquilo, para ir a la playa, pues no tienes que ir a las dos de la tarde. Puedes ir a las siete, puedes ir a las ocho. Y es que esa energía se nota. Se nota muchísimo en la fluidez mental, en todo. Uno cuando se despierta a las nueve, yo de mi ejemplo, yo a veces que me he despertado tarde y ya no tengo la misma lucidez mental ni la misma concentración ni nada. Y es que hoy se necesita esa concentración, ese es el punto, porque nos obliga, el sistema nos obliga a tener mucha más atención de la que prestamos para mantener la conexión. Entonces, es un deber el que le sea posible dormir, si es posible, fuera, en terraza, en la playa. Ahora en verano, ¿no? Sobre todo, que tenga una terraza, un balcón, cualquier algo que sea fuera de la habitación, que lo pruebe. ¿Se ponen en una esterilla? Vamos a decir cómo se duerme, explícalo. Sí, una esterilla, una esterilla con un saco y ya está, que haga la sencilla prueba. Yo es que fíjense la situación que tengo yo. Yo, por ejemplo, en casa, como tengo un perro, ni siquiera puedo estar en la terraza. O sea, imagínense lo que hace la galería, ¿no? O sea, tengo en casa una bestia y no puedo, me es muy, muy difícil estar en la terraza. Pero es que le sea posible... Pero explica por qué. Es difícil. Da detalles, que la gente no se entienda bien. Vale, vale. Me es muy difícil por la energía que tiene el perro. O sea, tener un perro encima en la terraza, ladrando, cagándose ahí arriba, en el terrazo. O sea, imagínense lo que le estoy diciendo. Entonces, cuando hablamos del perro, estamos hablando de la energía que muestra el perro. Porque no solamente en la terraza. Cuando estamos en el mar, constantemente hay perros. Constantemente hay perros. Por eso hablamos de ese modo tan contundente con los perros. Porque la galería es una imposición, prácticamente. El perro es una imposición cruzada. Absolutamente. Es una imposición total y absoluta. Lo han establecido con mucha habilidad, ¿no? Por eso de los detalles. Porque es que no puedo prácticamente ni estar en la terraza de mi casa. Y si digo algo a mi familia, bueno, se me echan el timo. Uy, es que el perro tiene que estar arriba. Y bueno, vale. Pues para no buscar conflictos, soy divergente. Claro. Y lo que hago es estar un poquito con días por la noche. Y luego, pues intento, duermo en la habitación de la manera que puedo. Pero siempre que puedo, hago lo posible para estar fuera. Excelente, excelente comentario. Y bueno, es uno de los temas de la galería. Pero luego el otro es la mujer. Por supuesto, la mujer es el fundamental para el hombre. Hoy vemos, hemos venido viendo la publicidad un poquito cuando íbamos en el coche. Y nos hemos detenido y mirando. Y bueno, ha sido brutal, ¿no? Es decir, bueno, fíjate como todos los imágenes que transmite la galería es gente idiotizada, sonrisa barata o gente que no expresa nada. Yo he visto anuncios de mujeres de colonias y tal. Mujeres desgraciadas. Ninguna de esas mujeres expresa felicidad, expresa cariño, expresa lozanía, expresa soltura, alegría. O sea, es tremendo, ¿no? Entonces, uno si se fija en los detalles, que es donde está todo lo que ellos hacen, lo puede comprender mucho más fácilmente, ¿no, Javier? Sí, sobre todo está en la carcajada. Es lo que siempre vemos en las imágenes y las anuncios publicitarios de los bancos o de cualquier establecimiento público prácticamente, porque es una imposición forzada. La publicidad al final es una imposición, aunque sea sutil, pero es una imposición. Y es un mensaje subliminal constante contra el que tienes que estar luchando, por ejemplo. La mujer cuando hace la carcajada, ya se la ha metido en su alma, ya no tiene esa pureza, se lo zanera. Ayer prácticamente cuando estamos en la playa, porque hicimos el esfuerzo por un amigo, y las mujeres estaban desnudas, con los colosiones fuera. Luchándose desnudas. Que cuando lo digo no es porque no son opiniones, es que es la realidad, es que hemos estado, ¿no? Por eso siempre buscamos las horas donde se va la gente, efectivamente por eso, para evitar a la mujer, para evitar a las perres, para evitar todo eso. Es que es una energía que ya se te está metiendo. Y a los hombres les da igual. Porque, hombre, a todos los hombres nos gusta a la mujer, pero la mujer es que tiene que estar fuera. Porque si una mujer que no tiene dignidad, no puede entregarnos amor a nosotros, no puede entregarnos una dignidad o un hogar suficiente para poder sentirnos en plenitud con Dios, ¿no? Entonces, si no está en plenitud con Dios, ¿qué vas a hacer con una mujer que va desnuda? Pues tira por ahí, ¿está? ¿Qué le vas a decir? De acuerdo, Javier, venga, pues despedimos este vídeo. Vale. Y a ver si nos inspiramos para otro. Muchas gracias, Javier. Venga, hasta luego. Saludos a todos ustedes. Marías a libertad.